No hay tantas felicidades. ¿Qué te inspira a ti un coche como este? ¿Qué te inspira a ti para componer música? Hombre, pues no sé, no sé cómo relacionarlo, pero estaría guay porque yo, por ejemplo, nunca he ido en un coche sola, sola. Entonces, si cuando vaya en un coche sola y me ponga yo la música y a lo mejor me salen cosas, no lo sé, realmente yo nunca he conducido y no tengo ni idea cómo es la experiencia de conducir. Soy la única persona aquí que no ha conducido, creo. Pero como me voy a sacar el carnet, pues no lo sé, no sé cómo me inspirará. Pero yo creo que sí que me inspirará bastante porque me motivo bastante cuando voy en el coche con mis padres, imagínate sola. Bueno, voy a hacerte justicia porque esta señorita estuvo seis horas en Madrid firmando uno a uno y en Valencia no hubo tiempo para todos, pero prometes volver, ¿no? Prometo volver, sí o sí. Por supuesto que no fue por voluntad propia, yo me tenía que ir a Murcia y es que no había otra hora para irme. Entonces yo dije, de hecho fue un poco mala organización. No fue mala organización, no me estoy quejando del centro, fue bastante bien. Lo que pasa que sí que es verdad que se tendría que haber cortado la cola en un momento que ya sabíamos que no íbamos a poder firmar a más personas. Sin embargo, no dijeron nada, empezó a venir más gente, como es normal, yo también iría. Y es que era imposible acabar, es que era imposible. Entonces me tuvieron que decir que me tenía que ir y nada, volveré sí o sí a Valencia. Todas las demás sí que las he acabado firmando a todo el mundo, por eso me gustaría dejar esa cuenta pendiente y volver por supuesto a Valencia si no es con Universal por cuenta propia. Bueno, lo malo es mucho más que Aitana y que Ana Guerra, pero ¿qué tipo de música vamos a encontrar de ti? ¿Futuro single, futuro disco? Pues bastante pop, no sé, muy tipo como hice dentro de la academia, muy en plan New Rules o Chip Thrills, no sé, muy pop de bailar y pop de baladas, pop, básicamente pop. ¿Has empezado a grabar algo Aitana? Todavía no, me están enseñando, bueno también tengo que empezar también a componer yo y también me han enseñado repertorio de canciones y son canciones que me gustan mucho, la verdad, me siento muy identificada, pero todavía no he empezado a grabar nada, pero pronto se empezarán a hacer cositas. Por un tuit que vimos parece que vas a dar el salto a Latinoamérica también, ¿no? Yo me enteré igual que vosotros, si os digo la verdad, no, realmente yo creo que, o sea, me encantaría, claro que sí, yo estoy deseando ir allí y conocer a todas las personas que nos seguían y que me seguían, me hace muchísima ilusión, pero para ello todavía tendría que sacar mi música, que todavía no he sacado nada y no lo sé, pero claro que me encantaría ir, yo cuando vi esos tuits me hicieron muchísima ilusión, pero los vi igual que vosotros y claro, claro que me gustaría. Porque tienes público allí, fans de Latinoamérica, ¿te llegan comentarios? Eso, eso me dicen que tengo, claro, sí, me van llegando. Una vez fue Trending Topic, uno de los que Argentina me quería mucho y que quería que fuera y me hizo muchísima ilusión, de hecho yo lo comenté, dije, jo, qué guay, qué chulo tener detrás, o sea, detrás del charco, no, pasado el charco, al otro lado del charco, gente que te quiere y que, no sé, que te seguía. Aitana, falta muy poquito para Eurovisión, ¿cómo ves al Feteama y a cómo están? Yo los veo súper bien, la verdad, los estoy viendo bastante poco y me entristece porque les quiero un montón y me encantaría verles todos los días, pero sí que es verdad que los pobres están muy con promos de Eurovisión, para arriba y para abajo y yo estoy muy feliz por ellos, sé que les va a ir genial porque son increíbles, o sea que ojalá que, bueno, es que van a quedar los primeros y si no los primeros, los segundos o terceros, pero más de los terceros ya os digo yo que no. ¿Cómo estás viviendo todo este momento de fans? ¿Se os persiguen por allá donde vayáis? ¿Cómo vives esto? ¿Te lo esperabas? Pues no, no, bueno, yo siempre lo digo, no te esperas nada de esto estando dentro y no sé, ahora que lo ves, yo estoy muy feliz porque es como que te muestran el cariño de alguna manera y esa es la manera por la que te lo pueden mostrar, o sea que yo soy súper, súper feliz, me hace muchísima ilusión que nos quiera tanta gente de verdad y que estéis vosotros aquí también entrevistados, me hace mucha ilusión, o sea que muchísimas gracias. Aitana. Desde que has salido en la academia, porque dicen que la naturalidad que tenéis precisamente es la clave de vuestro éxito, ¿tú has cambiado algo o sigues siendo tú misma? Yo no lo sé, ¿qué decís vosotros? No sé, yo creo que no, porque yo cambiarme a mí misma creo que va a ser bastante difícil, si te digo la verdad, porque soy de una manera, no sé, un poco loca, sé que todavía me tengo que madurar muchísimo más, solo tengo 18 años, pero no sé, yo creo que no ha cambiado nada y creo que no voy a cambiar nada, la verdad. Hemos visto que se ha casado Manu Gis de repente por redes, ¿has podido felicitarle? ¿Sabes algo? No lo he felicitado, Dios mío, porque me enteré, o sea, llegué ayer de Murcia súper tarde y de repente lo vi, digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿en qué momento? ¿Qué ha pasado? De hecho, yo pensaba que se iban a casar, pero se ve que no, que se ha casado. Entonces, le tengo que felicitar, ahora que me lo has recordado, cuando salga de aquí, felicidades, Manu, Dios mío, muchísimas felicidades. ¿Te planteas algún dúo en esos futuros proyectos musicales? Bueno, de momento no lo sé, de momento la idea es hacer canciones individuales, pero sí que es verdad que no voy a cerrarme a nada, no tengo ni idea, no sé si haría un dúo o no, no tengo ni idea, eso sí que no lo sé. ¿Y con esta agenda cuándo te vas a sacar el carnet de conducir, Aitana? Dios mío, yo también me lo pregunto, pero bueno, ellos me han dicho que me lo sacaré bastante rápido, podremos tener una semana por lo menos para sacarme solamente el carnet, no sé cuándo, la verdad es que no tengo ni idea, yo lo pienso y me estreso porque nada lo sé, pero seguro que muy pronto, de verdad. Y se ha confirmado que va a haber segunda edición de Operación Triunfo, ¿a ti te gustaría estar como profesora en la academia? ¡Hala, eso no cabe, lo han planteado! No tendría ningún sentido porque la verdad es que yo no puedo ser profesora dado que mi poco conocimiento en todo esto, que sería increíble en un futuro, ojalá sí, pero ahora en esta nueva edición es que es imposible porque no les puedo enseñar nada, la verdad. Pero sí que me encantaría ir a verles, por lo menos de visita, bueno, eso sería increíble, sería muy raro también por mi parte porque ver mi academia con ellos, que ahora sería suya, no sé. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Mucha suerte, Aitana. De verdad, muchas gracias. Gracias.